Música Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique No te mique, no es culpa mía que te critique Esto lo hago más tica, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoro, lo que hay un caso Por acá no vuelvan a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo Que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cámbiate un Ferrari por un Gringo Cámbiate un Roll por un Casio Vas acelerado, dale de estación Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Me votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Porque todo pienso que una loba como yo No está pa' ti, por como tú 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 No está pa' ti